Compatriotas, frente a los acontecimientos, lamentables acontecimientos acaecidos en Venezuela en las últimas horas, nuestro gobierno, y a través de la Cancillería, ha emitido un comunicado que pasaría a darles lectura. El gobierno de la República Oriental de Uruguay expresa su más firme apoyo y solidaridad a la República Bolivariana de Venezuela ante los lamentables acontecimientos ocurridos el pasado 12 de febrero. A la vez que defiende fervientemente la libertad de expresión pacífica, repudia todo tipo de violencia e intolerancia que intenten horadar la democracia y sus instituciones. Reafirmamos el derecho de estos pueblos a vivir en paz, con el profundo convencimiento de que sólo el diálogo en la diversidad y la democracia mantendrán vigentes y llevarán más adelante aún las conquistas de los derechos humanos, sociales, económicos, políticos y culturales de las mujeres y los hombres en Venezuela y en América toda. A su vez, la República Oriental de Uruguay expresa sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas fatales y heridos en Venezuela, fruto de los graves disturbios provocados, y confía plenamente en que el gobierno venezolano no descansará en el esfuerzo por devolver la paz a la ciudadanía. Ni chicha ni limonada. Nuestro gobierno tiene portas adentro de un discurso. A los que propiciamos la rebaja de la imputabilidad de los menores, nos achacan de que estemos estigmatizando a la juventud y poniéndolos, a los jóvenes, todos, en una misma bolsa, cosa que por supuesto es una enorme falsedad. Y para afuera tiene otro discurso, porque los que han sido brutalmente apaleados en Venezuela, y lamentablemente hasta tres jóvenes muertos, esos jóvenes no son tan jóvenes como los nuestros. Tan fuertes son los compromisos que tiene nuestro gobierno desde el punto de vista económico o ideológico, que le impide decirle al gobierno de Venezuela y al presidente Maduro, que realmente además de haber dejado a un país destrozado, un país que otro era, fue rico por su enorme fuente de riqueza en petróleo, y ya la gente no tiene ni para comer, que ni siquiera hay alimentos en los supermercados. No está nuestro gobierno en aptitud y no debería decirle al señor Maduro que respete la libertad de sus ciudadanos. Este tipo de acciones, estos dobles discursos, realmente avergüenzan mi alma. No puedo de ninguna forma concebir la ineptitud de nuestros gobernantes, la soberbia que suman a sus acciones que permanentemente están cometiendo errores. les reitero, me avergüenzan el alma. Será hasta la próxima nota.